Johnny, ¿la seguimos mañana? Sí, tenemos por delante un programón. Tenemos dos ministros hoy en el estudio. La seguimos mañana. Dale, un abrazo grande. Señores, arrancamos. Buenas noches. Muchas gracias. Está saliendo porque se escucha un poquito mal. Ahí está, perfecto. Ahora te recuperamos el audio. ¿Cómo vio el discurso de mi ley, ministro? Extraordinario.